¿Qué es el Consejo de Economía? La CUP tenía que convertirse en un banco público catalán. Esto Giro ha enterrado esta idea porque es imposible ahora mismo que la Unión Europea deje crear más empresas públicas y por lo tanto lo va a usar para ser el vehículo financiero que solicite a los bancos privados un aval para estos encausados. Hay que ver si hay algún banco que finalmente acceda a ello, pero sin duda el papel de esta entidad será clave para que los encausados por el Tribunal de Cuentas no vean en peligro el embargo de sus bienes.